Monterrey, NL. El penal del Topo Chico es nuevamente escenario de protestas por parte de grupos de reos, quienes ahora se lanzaron en contra del presunto cobro de cuotas. Reclusos protestaron contra cobro de cuotas por parte de algunos dirigentes de algunos grupos de internos, subieron a los techos del centro penitenciario para manifestar su inconformidad, entre gritos denuncian a quien llaman el 27, y colocaron mantas donde rechazan también a quien identifican como el flaco. Los internos del penal de Topo Chico exigieron el traslado de dos reos, pues aseguraron que los extorsionan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!